Más importante que la riqueza o el reconocimiento y fama es hacerle caso a la conciencia. Nuestra sociedad vive en el momento sin pensar en el mañana. El que llega a tu puerta con necesidad no debe ser rechazado. Recuerda a quien más fue migrante. Somos, todos somos, somos todos. Considera esto tu despertador. Despierta conciencia. Esa sangre no corre por tus venas. Es la misma que el imitante derrama. Esa niña que se roban en cadenas. Puede ser tu hija o tu hermana. Pero desviamos la mirada y olvidamos. Y al final de cuentas todos somos hermanos. Nos dejamos convencer que somos enemigos. Por aquel que quiere vernos divididos. Pero aún estamos a tiempo hermanos. Sin que la naturaleza destruimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!